Estamos de regreso, ocho de la mañana con dos minutos, lo que pasa es que nos emocionan mucho los temas y estamos hable y hable y luego acá. Un gusto recibir en cabina al doctor Luz Huesca Reynoso, economista e investigador en el CIAD, esta mañana para hablarnos de un tema muy interesante. Los ganadores del premio Nobel de Economía hicieron un estudio sobre cómo se forman las instituciones y afectan la prosperidad social y económica. O sea, pues es que en lugar de afectar, pues deberían ayudar, pero qué fuerte, qué triste que las instituciones afectan. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Miria. Saludos a toda la audiencia, a toda Sonora. Gracias, gracias. Y su cafecito aquí, muy bien atendido, acá por Aurora. Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Qué entendemos por instituciones y cómo está esto de que afectan la prosperidad? Aunque también creo que podremos hacer el preámbulo de lo importante del premio Nobel, ¿no? Sí, claro. Este premio que se da, se otorga anualmente a las ciencias más relevantes que aportan a mejorar las condiciones de vida de todo el mundo y la población. Y está este que precisamente lo otorga el Banco Sueco y que fue uno de los premios también que se dan por, que se han dado a llamar como parte de los premios Nobel, el de ciencias económicas. Y fue otorgado a estos tres estadounidenses, aunque tienen descendencia no estadounidense. Ah, ¿de dónde vienen sus orígenes? Sí, bueno, el principal, siempre como que hay un orden, hay uno que es la figura principal y es Daron Acemoglu. Él es turco, nacido en Turquía, es un economista y matemático de la universidad de allá de Galatasataray y es una localidad ahí en Turquía, en su capital. Y él trabaja en Estados Unidos y ya se nacionalizó, ¿no? Estados Unidos. Los otros dos que son el Simon Johnson y James Robinson, ambos de origen británico. Ah, mira. Pero trabajan también en universidades estadounidenses, entonces ya viven allá y ya son nacionalizados, por eso les dicen son estadounidenses. ¿Y ellos trabajaron en conjunto para este estudio o fueron estudios que se hicieron de forma separada? Claro, son colegas, o sea, han estado trabajando ya por más de dos décadas. Ah, mucho tiempo. Han estado trabajando y igual comentar que estamos acostumbrados a ver a personas ya algo mayores cuando logran estos premios, pero ellos son relativamente jóvenes. Daron Acemoglu anda en los 57 años. Pues muy joven empezó. Así alrededor, sus colegas en esas edades, en los 50, andan en la década, en el quinto piso. En el quinto piso, jovenazos pues. Jovenazos. Jovenazos. Entonces, bueno, pues realmente y, bueno, Robinson y el mismo Daron trabajan en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y MIT, muy prestigioso además. Muy prestigioso, claro. Y bueno, esencialmente, no deja de sorprenderme cuando uno ve el currículum de todos, pero en especial el de Daron, porque tiene un cuarto de millón de citas, poco más de un cuarto a sus trabajos. Y del 2019 a la fecha, se observan casi poco menos de la mitad, lo ha logrado en, pues del 2019 a la fecha, ¿no? Este, en menos de, en cinco años, seis años a lo mucho. Y son, pues son la verdad, es de los economistas que está más citado a nivel mundial actualmente. Daron a Semoglu, entre los más citados. Y, y pues nos ha, nos ha traído este tema de, de las instituciones, del, de cómo precisamente las instituciones tienen, explican gran parte de por qué los países avanzan y por qué otros se rezagan esencialmente. Y, y bueno, parte de sus, de sus obras, de sus obras más importantes, se resumen en, en unos, dos, tres libros que tiene muchos más, pero los, los que hacen. Los más importantes, ¿no? Los más importantes. Y uno de ellos es por qué las naciones fallan los orígenes del poder y la prosperidad. Y, y, y este, en este libro, eh, del año 2012, eh, él también, eh, narra, eh, una, una, un, un, un caso, entre varios, de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. ¡Nombre! A mí, ay, porque la diferencia con, o sea, el contraste que hay entre un Nogales y el otro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, podemos ver que esto se reproduce a lo largo de la frontera. Pero me encanta. ¿Qué dice de este caso? Bueno, esencialmente que, que son los factores institucionales y que del lado de Estados Unidos se ha logrado, pues, eh, lo que uno también ya conoce. Y, y hoy te escuchaba también tu comentario con el Remy. Un saludo al Remy también. A Remy, sí. Este, egresado ahí del doctorado del CIAD con nosotros. Excelente, excelente. Eh, que el libro plantea, eh, y sus, sus trabajos, para Nogales en este caso, que, que la innovación, el, el desarrollo, eh, las leyes más claras del lado de Estados, del lado de Arizona y de Estados Unidos, es lo que, y, es lo que ha permitido marcar diferencias. O sea, que existan diferencias muy marcadas y que esto se traduce también en niveles de corrupción a lo largo del tiempo, persistentes y que son difíciles de erradicar. También comenta el tema, este, de la, de que todo esto trae, eh, en sí un círculo vicioso, del cual es muy difícil de, de salir. Eh, y que tiene que haber una transformación profunda en términos de jurídicos y legales para poder, eh, tener una prosperidad, esencialmente, ¿no? Y, y, bueno, del lado de Nogales, pues, México, pues, eh, habla de, de instituciones que son más de corte o de tipo extractivo. Uh-huh. Y las instituciones extractivas, precisamente, son las que concentran más poder, concentran recursos, eh, eh, en manos de élites. Uh-huh. Que cuando hablamos de instituciones, ¿nos referimos concretamente a gobiernos o a qué más nos referimos con instituciones? Esencialmente, claro, es un conjunto de, 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 de las instituciones públicas, pero también que tienen vínculo con el sector privado. Ok. Entonces, ellos manejan el tema y ponen ahora sí que el dedo en la llaga, ¿no? De cómo gobiernos, eh, en general, no nomás el caso de Nogales y, y a nivel, pues, eh. Mundial, hay muchos ejemplos también, ¿no? Sí, en el cual, eh, de repente el gobierno y sus instituciones se encuentran trabajando para las élites y no para el pueblo, no para la gente. Entonces, eh, restringen la competencia económica, limitan las oportunidades para la mayoría de la población. Por lo tanto, eh, él, él, él hace una demostración de cómo, eh, habría que ver, echarle un vistazo al libro para ver ya los datos específicos de cómo, eh, él describe la ciudad de Nogales, Sonora, eh, en el año dos mil doce, en aquel, en ese contexto, porque el libro es de este año. Y, y se refiere a un Nogales, eh, de, de, de cómo evolucionó con la maquila, con la llegada de la maquila en los años setentas, en los ochentas y los noventas, hasta más o menos la primera década de, de este milenio. Y, eh, y podemos observar que cuesta trabajo, porque ellos, eh, parte de su premio Nobel, precisamente, que les han dado, es de cómo ellos, eh, hacen un, un análisis, no solamente en términos, eh, discursivos, sino lo miden matemáticamente, hacen un modelo matemático en el cual demuestran por qué, entonces, las, la, la, los salarios, la productividad ha sido más baja del lado mexicano que del lado estadounidense. Entonces, eh, eh, dos cosas importantes, las instituciones extractivas, que, que concentran poder, trabajan para una élite, eh, esencialmente, y el mismo Daron Acemoglu hace alusión a Carlos Slim, en, en sus trabajos más recientes, menciona a una élite poderosa, eh, y las instituciones extractivas, ¿no? Que son, perdón, las inclusivas, las inclusivas, que son aquellas que permiten que participe la mayoría de la gente, de la población, eh, protegen los derechos de la propiedad, aplican la ley, eh, de manera justa a todos, por igual, no, no discrecional, eh, y fomentan la, más inversión en tecnología y en, y en educación y en tecnología. Entonces, eh, eso es el camino de la prosperidad, dicen ellos, y, y lo demuestran con todos sus escritos. Y, si se va uno para atrás y les, y les carba, este, porque uno puede decir, bueno, pero lo que hacen ellos, lo que estamos comentando aquí, es un poco obvio. Bueno, lo que pasa es que ellos hacen un estudio de, de que se van a, a la Edad Media, y desde la, desde la Edad Media, a nivel mundial, hablan del caso asiático, del caso europeo, cómo se fue dando con, eh, con monarquías o con personalidades que, que imponían, ¿no? Emperadores, etcétera, que imponían ellos su, su tiranía, su, su manera de trabajar con, eh, un gobierno que fue evolucionando de forma extractiva. Por eso es que tienen tantas citas. Totalmente, sí, porque además son. Porque el estudio es muy amplio, pues, ¿no? Sí, y son historiadores. Aparte, es muy interesante. Son historiadores, además de ser economistas. Y, y, y algo además que se le agrega a, 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 a ellos, y sobre todo a Darno Semoglu, es que es, es, son futuristas. Ellos trabajan mucho, como una línea paralela, el cambio tecnológico. Es decir, cómo va evolucionando el mercado laboral, eh, la absorción de nuevas tecnologías y, eh, sus primeros estudios, eh, fueron cuando se introdujo la computadora. Cómo el equipo de cómputo vino a, a reemplazar ciertas actividades y, o complementar otras ocupaciones laborales. Entonces, que realmente ellos han demostrado en el tiempo a, a, a cómo en los años 90, cuando se introducen la computadora en, 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 en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, eh, se, se, se desplazaron dos a uno. Es decir, eh, dos trabajadores por, por uno al meter la computadora en los sectores de, en los sectores de alta tecnología, eh, se, fue complementario. Pero en los sectores rutinarios, es decir, emplea, empleos que eran más de, más de corte administrativo, de, de, de funciones laborales más rutinarias, menos cognitivas, más, eh, de, 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 de más rutinas, este, laborales. Pues, en donde entra la computadora, desplazó a un trabajador. En América Latina, sus estudios han demostrado que, que esta razón ha sido hasta de, 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 de seis a doce trabajadores por uno. O sea, ha generado un desempleo en sectores rutinarios. Y actualmente están haciendo, eh, trabajo muy importante, eh, por el lado de la inteligencia artificial. Sus trabajos más actuales, más recientes. Tiene que ver con la inteligencia artificial. Y siguen con lo mismo. Ellos hablan de que no hay que tenerle miedo, de que la inteligencia artificial viene a ser complementaria de nuestras funciones laborales, que hay que entrarle, pero también las, las, las ocupaciones más rutinarias y lo que nos da la tecnología como la, la IA, pues es precisamente, este, requiere que nos capacitemos, que nos entrenemos más para saberlo usar. Entonces, estas aportaciones también las están modelando con ejercicios matemáticos, informática. Está muy interesante. Entonces, por eso son el Nobel. Sí, claro. Y ya para cerrar, ¿cuándo les entregarían el premio? La gente se debe preguntar, ¿el premio, pues es el reconocimiento, te da estatus o también hay algo económico? Ah, no, un millón de dólares. Ah, no, pues nada mal. A cada uno. Nada mal. Y claro, y una medalla del señor Nobel, Alfred Nobel. Alfred Nobel. Viene la imagen de él, de oro, ¿no? Una medallota que no es pequeña, por cierto. Y pasar a la historia además, porque pues también ahí te, ya te, te deja pues en un lugar importante, ¿no? Claro, claro. Entonces hay que darle un vistazo y finalmente comentar que uno dijera, bueno, pero ¿qué pasa en el caso mexicano? ¿Qué diría Daron Acemoglu? Porque él trabaja mucho el caso de América Latina y también de México. Bueno, pues resulta que según Daron Acemoglu, el futuro de México va a depender en gran medida de su capacidad para reformar las instituciones políticas y económicas y hacerlas más inclusivas, ¿no? Entonces, yo veo que ahí su pronóstico para México es favorable, porque tiene que ver esta manera como las reformas al sistema del poder judicial, que sea más competitivo y más para la gente y que no sea un sistema que trabaje solamente para los de arriba. Así es, muy bien. Pues muy interesante. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos acá en cabina. Luis Huesca Reynoso, economista investigador en el SEAD, hablándonos esta mañana sobre el Premio Nobel de Economía 2024 y estas aportaciones tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, Miria. Saludos a todos.